Música En lo que hace a Santa Rosa en ocho proyectos de distintas características. Este es uno de ellos, que es la reparación de las tomas de agua, incluida los medidores, ¿no es cierto?, de, en este caso, la zona norte de Santa Rosa. Hemos hecho un contrato de 40 manzanas, más o menos, y a eso se le va a cambiar todas las conexiones y los medidores de agua, ¿no es cierto? El monto de este contrato es del orden de los 4 millones de pesos, no incluye el contrato la terminación de la parte de asfalto, la parte del recubrimiento de asfalto, que lo estamos estudiando, a ver si lo hacemos por administración o con una ampliación del mismo contrato, ¿no es cierto? Y sobre este tipo de contrato ya tenemos otro proyecto, también en esta zona, más hacia el este, más hacia el espineto, y dos proyectos más al norte y al sur de esta zona, ¿no es cierto? Y vamos a seguir haciendo este tipo de trabajo en función de que la municipalidad nos va a ir indicando cuáles son las zonas con mayores problemas, digamos, que tienen con este tipo de cosas. Después hay otro tipo de estudio, el estudio y la reparación de las EB1, de la EB2, el trasvase de la laguna, en total son 7 u 8 proyectos que, bueno, estamos dedicados a esto y pensamos que este año vamos a poder avanzar bastante. Estos son trabajos que resuelven la contingencia, esperando que a través del BID y demás las consultoras nos hagan un estudio integral, que eso va a tardar no menos de un año, un año y medio, ¿no es cierto? Sí, en realidad esta es una de las primeras cosas concretas que se están haciendo, ¿no es cierto? Lo demás todo fueron proyectos, papeles, planificaciones, etcétera, etcétera, de común acuerdo con la municipalidad, hemos tenido muchísimas reuniones con la municipalidad y ahora se empiezan a ver las cosas concretas, ¿no es cierto? Esto se traduce en soluciones.